Pero que te pasa que no se te ve Estas enferma o es que quieres amargar mi vida Con el tiempo hemos dejado un gran recuerdo Porque nunca realizamos, no supimos la verdad Hoy sufrimos la amargura de encontrarnos Muy, muy lejos, muy distantes, sin podernos ya mirar Es ilusión el querer recordar la pasión de los dos junto al mar Es ilusión el querer de besar, el querer de tener otra vez Con el tiempo ese recuerdo ya se aleja Ya se aleja de la mente, de la mente de los dos Y ya las horas, ya los días, ya los meses, ya los años Van pasando sin poderlo remediar Es ilusión el querer recordar la pasión de los dos junto al mar Es ilusión el querer de besar, el querer de tener otra vez Mamita vuelve conmigo porque si no me vuelvo loco Es ilusión Es ilusión Es ilusión Es ilusión Es ilusión Es ilusión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!